¡Ajá! Bendiciones a todos y a todas. Bienvenidos a este vídeo y en este vídeo voy a compartir una canalización de María Magdalena desde las últimas que he canalizado y bueno, pues muchos sabéis que trabajo con María Magdalena desde hace años y yo la canalizo y también recibo sus apariciones. Y esta canalización es muy muy especial porque creo que nos puede ayudar en estos tiempos y si os despierta una reflexión interesante, me encantaría que escribierais debajo lo que estáis sintiendo. Ahora, muy importante, normalmente cuando leo las canalizaciones me gusta poner música, pero no voy a poner música porque de alguna manera siento que las palabras de esta canalización que es cortita tienen una resonancia, una energía muy específica, muy especial que también son activaciones, el propio sonido de la canalización. Así que la voy a leer y voy a hablar de dos puntos impresionantes que creo, bueno, que a mí me llegan y seguro que a vosotros y vosotras os va a llegar muchísimo más. Hay muchas formas de trabajar con energía para sanar y liberarse de las ataduras de la negatividad. Como te muestran tus circunstancias actuales, no puedes volver a la vida como antes. Mi frecuencia quiere que hagas y seas para manifestar lo que tu alma ha elegido en esta vida. Para esto es necesario despertar el corazón compasivo. Piensas que solo tú tienes la capacidad de crear todas las cosas hermosas que te vienen, pero es la co-creación del amor que despiertas en tu interior y este amor activado que compartes con los demás. Cuanto más derrames la grandeza de tu capacidad de servir compartiendo, escuchando, comprendiendo y ayudando a las personas, la llama dorada, se enciende en tu corazón y traes la grandeza que tu alma ha llegado a vivir a través de tu encarnación material. A medida que tu corazón se abre más, puedes dar más amor y convertirte en parte de un circuito de energía amorosa. Esto alineará tu personalidad con el alma para facilitar una mayor expresión de lo sagrado. Recuerda, este es un proceso más que un cambio repentino. El mundo intentará continuamente hacerte consciente de tu individualidad separada, pero ahora puedes relajarte porque sabes, con un conocimiento interno, que eres parte y una expresión de la unidad. Sabes que puedes entrar en el reino de la unidad simplemente entrando en el espacio de tu corazón y permitiéndote ser sostenido en la fuente infinita del amor. Independientemente de lo que tu mente u otras mentes intenten decirte, recuerda siempre la realidad de lo sagrado. Si aún no has tenido una experiencia confirmadora de lo sagrado en tu encarnación, más allá de la religión y las creencias sociales, tendrás una, si anhelas, el despertar de tu sabiduría interna. Este anhelo despertará tu fuego que atraerá la presencia de Shehina y ella se volverá una compañera constante en tu vida. La compasión es una energía del centro del corazón, una frecuencia sin esfuerzo de tu ser. No tienes que pensar en la compasión, no eres compasivo porque tú, tu religión o la sociedad crean que es algo bueno. La compasión es el corazón crístico que te llevará a ver el dos en el uno y el uno en el dos. Respira tu fragancia al mundo. Amén. Seguro que mientras estabas escuchando muchas cosas que te han venido a tu campo, a tu campo energético y estás sintiendo mucho en este momento. Yo hoy quiero hablar de dos cosas fundamentales, aunque hay mucho en esta canalización y hay que escucharlas, escucharlas muchas veces. Quiero hablar primero de esa expansión de la llama dorada en nuestro corazón. María Magdalena dice que muchas veces pensamos que cuando manifestamos cosas bonitas o creamos experiencias y realidades muy elevadas, que estamos creando nosotras y nosotros esa realidad. Y habla de una co-creación de energías, de cuanto más se despierta esta llama dorada, sagrada y la compartimos desde activando la compasión y la generosidad y encendemos esta llama en otras personas, la fuerza de esa co-creación, de esa energía, hace que experimentemos las cosas bonitas, las experiencias amorosas, las experiencias amorosas, la manifestación que deseemos. Y esta llama dorada es muy importante porque sí creo en el poder de la compasión y la generosidad y el amor incondicional para activar los corazones de las personas. Y en esta co-creación somos infundidos de pura abundancia. Muchas veces damos o queremos ser compasivos porque, como dijo ella, forma parte de un deber o pensamos que es como deberíamos ser, cuando realmente es un acto natural de realmente despertar esa llama dorada en nuestro corazón para poder alcanzar diferentes corazones y así reforzar el campo electromagnético en nuestro corazón para atraer esas realidades tan bonitas que estamos atrayendo. Y otra cosa muy bonita en esta canalización es que habla de infundir lo sagrado a todo. Incluso cuando el alma se siente que está en unión sagrada con el cuerpo, el propio cuerpo o la propia experiencia material es sagrada y se habla mucho de esto. Cuando estamos hablando en las enseñanzas de María Magdalena de la unión sagrada, incluso interna, no solamente externa, no es solamente de lo masculino, lo femenino, de todas las polaridades que buscan un equilibrio para vivir en equilibrio, interno, externo, cielo, tierra, masculino, femenino, cáncer, capricornio, frío, caliente, de buscar ese equilibrio entre las polaridades para vivir en esa unión sagrada. Y María Magdalena siempre en sus enseñanzas me habla de lo sagrado, lo sacro y lo divino y que son tres cosas diferentes. Lo sagrado es cuando infundimos toda nuestra experiencia y todo lo que vivimos con una intención sagrada. Con lo cual la forma es masculina, pero el interno, la intención, lo que está dentro es el femenino. Y cuando infundimos todo con una intención sagrada hay un cambio radical en nuestra vida. Me encanta poner el ejemplo de cuando hacemos nuestra práctica, por ejemplo, de yoga o cualquier práctica que hagamos por la mañana, no es lo mismo levantarnos de la cama, coger la colchoneta y empezar a hacer la práctica. Por ejemplo, pues nos duchamos, nos echamos los aceites esenciales sagrados, encendemos las velas, quemamos salvia y estamos en un espacio que hemos creado de templo. Hemos infundido una intención sagrada en la propia experiencia y sí empezamos a notar un cambio con lo cual toda nuestra vida se vuelve sagrado. Y lo sagrado emana esa energía de sacralidad, lo emana. Y esas emanaciones también atraen realidades y experiencias amorosas. Lo divino, cuando hablamos de lo divino, hablamos de las energías divinas celestiales, madre, padre, ángeles, arcángeles, seres de luz, que buscan la encarnación, o sea, bajarse a través de la encarnación nuestra, y sucede. Y cuando esto pasa nos convertimos en sacros. Cuando hablamos de María Magdalena como mujer sacra, que Yeshua la llamaba the holy woman, la mujer sacra, habla de esto, que ella pudo encarnar esas energías divinas igual que él. Así que tomar esto en cuenta cuando hacemos nuestro día a día, de infundir intención sagrada, intención a todo lo que hagamos para vivir en esta realidad sagrada, que también es una unión sagrada entre el espíritu y la materia. Muchísimas gracias por escuchar y tomar nuestro tiempo para escuchar esta canalización. Y siento que María Magdalena nos honra como Cristo femenino, Cristo femenino profetizado y novia sacra, toda la sabiduría que necesitamos para esta era en la que estamos viviendo y en este momento presente. ¡Ajá! ¡Ajá!